que quedó de sus brazos, con heridas en su cabeza y con costuras en gran parte del cuerpo. Doña Rosaura Herrera todavía no sale del choque emocional que le provocó el hombre que le amputó sus manos de varios machetazos. En un testimonio devastador, Doña Rosaura reprocha como ese amigo de la familia que también le pretendía casi la mata, sin importarle sus tres hijos que necesitan de ella. El caso de Doña Rosaura Herrera ha sorprendido a la población hondureña, sobre todo por la hazaña con la que fue atacada a machetazos por un supuesto amigo de la familia. Ella aún no logra entender por qué le desgració su vida y relata su historia. Cuando me fue a parar ahí y me dijo que le diera la espalda fue cuando me pegó el primer cumbazo, que es el de la cabeza. Era de muerte y yo le metí las manos. Muy amigo conmigo. Se equivocó conmigo y me equivoqué con él que era mi amigo. Es que por qué me hizo daño si yo no era enemiga con él, no era enemiga con nadie de la casa de él. El día de ayer se logró gestionar su traslado al hospital escuela, donde se le realizará una cirugía plástica en su cabeza. Pero al no ser atendida pronto y desesperarse, decidieron regresarse en un bus para Choluteca. Porque yo venía que no aguantaba y me pegaban unos piquetazos aquí en el corazón. Y ellos estaban desesperados porque decían, se los va a morir aquí, decía mi hermana, le decía mi marido, se los va a morir. Hablamos con el señor y con la hermana, le explicamos que tienen que tener paciencia, no desesperarse y que cualquier cosa se aboquen a trabajo social ahí en Tegucigalpa. Ya la licenciada Mari habló con la trabajadora social de Tegucigalpa para cualquier ayuda con ellos. Ocho días después se hizo presente Medicina Forense, quienes pronto esperan emitir un requerimiento fiscal por tentativa de femicidio. La señora en mención se le amputaron ambas manos. De esa forma pues que ya se están haciendo todas las diligencias investigativas pertinentes al caso, a efecto de concluir la misma a través de un requerimiento fiscal. Rosaura Herrera por segunda vez fue trasladada hasta la capital donde espera mejorar para retornar junto a sus tres hijos pronto, quienes permanecen con la abuela. Que no se puso a pensar que tenía sus hijos y que yo tenía mis hijos, que no me hubiera hecho esta grosería. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Sobre este triste caso, el Ministerio Público informó que está finalizando el proceso de recopilación de datos para emitir la orden de captura en contra del agresor. El agresor podría ser acusado de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y recibir una pena de entre 15 a 20.